Otro aspecto interesante es la incomodidad, que podemos sentir cuando la historia es cuestionada, porque el yo separado tiene su historia, pero no es una historia de sí mismo. Es la historia de sí mismo y de todo lo demás. Las conclusiones a las que he llegado, los aprendizajes, lo que asumo que sé del mundo, lo que sé seguro. Claro, eso es la identidad. La identidad no solamente es este cuerpo-mente, sino toda la historia construida y reconstruida que tiene como centro a la imagen del individuo que entiende, que comprende y que se explica todo. Y lo que pasa es que, por un lado, hay un deseo de que todo esto sea quemado. Es el anhelo de despertar o de poner fin al sufrimiento, es el anhelo de que todo esto sea quemado. Todo el constructo ficticio que se queme. Por eso a veces la metáfora es que la enseñanza es una llama, una llama que quema todo lo que puede ser quemado. Y que lo único que tienes que hacer es acercarte a la llama. Pero claro, desde el punto de vista del individuo, lo que aparece es incomodidad. Porque cuando se cuestiona la historia, o fragmentos de la historia, o se cuestiona mis conclusiones, a las que siento haber llegado con mucho esfuerzo y con mucha tesón en mi investigación, en mi pensar, aparece una incomodidad porque, claro, se está cuestionando parte de la identidad y hay una resistencia. Y la historia quiere defenderse a sí misma. Quiere alejarse de la llama. Así que la incomodidad es una buena señal. Es decir, cuanto más, en este contexto, cuanto más incomodidad, más la falsedad de la historia, el constructo de conclusiones apiladas las unas a las otras, que de alguna manera se formarían como el castillo del yo separado, yo y todo mi castillo de conclusiones. Claro, si se empieza a desmoronar el castillo, puede haber incomodidad, necesidad de huir. Así que la invitación es, bueno, busca la incomodidad, en este sentido, acércate a la llama. Porque lo que es real no puede quemarse. Y lo que no es real es lo que tiene que quemarse. No porque tenga que quemarse como una ley universal, sino ese es tu deseo. El deseo profundo, el deseo que te mueve es que se queme. Es un deseo de libertad que es que se queme toda la falsedad que genera la ilusión de no libertad. Pero al mismo tiempo podemos vivir el empuje de, bueno, no tengo que apartarme, esto es incómodo. No me vayas a cuestionar a mí, que mis ancestros, no sé qué. No me vayas a cuestionar que mi personalidad, no sé cuántos. Pero ¿por qué? Es natural que aparezca esta resistencia, porque claro, la identidad está ahí. Parte de la identidad está ahí, por lo tanto, la falsa identidad, para permanecer, tiene que evitar que eso se queme. Porque hay un miedo a la pérdida, algo se va a perder. Pero claro, nada real se puede perder. La realidad no puede ser quemada. Y por eso, este aparente proceso es un proceso de destrucción. La enseñanza no está dirigida a construir o a añadir. Simplemente es un método de destrucción. Demolición. Demoliciones y derribos. Solo desde el punto de vista del yo separado, hay que preservar algo que puede ser demolido. Desde el punto de vista de la verdad, de lo que eres, lo que eres no puede ser demolido. Es lo que es. Por lo tanto, no hay ningún miedo a la demolición. La incomodidad siempre surge desde una posición que puede ser destruida. Y de ahí el miedo. Y por eso esta expresión que hemos oído a veces. Que para tenerlo todo, tienes que perderlo todo. Que no, es como poético, no, palitos y parado. ¿Qué significa esto? Bueno, para tenerlo todo, que es todo que es lo que busco, la paz que busco, la felicidad, la plenitud. Para tener todo eso, tienes que perder todo lo que no es eso. Lo que quieres ser. Y todo lo que se ha construido encima de lo que quieres ser. Claro, no hay ninguna pérdida. No vas a perder nada. Pero la sensación o la forma de pensarlo es, voy a perder todo, desde el punto de vista del individuo. Bueno, pérdelo todo, a ver qué queda. ¿Qué es lo que no puedes perder? Lo que es real no puede permanecer. Lo que es real no puede desaparecer. No importa que haya aparentes experiencias de pérdida. Nada real puede ser perdido. Lo que tú eres no puede ser perdido. Desde esa intuición, desde ese reconocimiento, la supuesta pérdida es bienvenida. Porque no hay nada que perder. Solo la ilusión. Solo lo único que se puede perder es lo que no es real. Es decir, la ilusión. Y ese es el deseo. Perder la ilusión. Perder la confusión. Y de ahí el impulso de lanzarte a la llama. Lanzarte al fuego de la enseñanza. O al fuego de la propia realidad de tu experiencia. Que al final es esto. Desde el punto de vista del yo separado, la espiritualidad es como un proceso de ser más. De conseguir, de desarrollarse, de expandirse, de adquirir dones, un tipo de cosas. Un camino hacia más. Ser alguien, un individuo mejor. Más elevado. Todo esto. Es un proceso de adquirir. La realidad es que el proceso espiritual es un proceso de pérdida y de destrucción. De cada vez menos. O sea, perdiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Hasta que lo que queda es todo. Esa es la ironía. Que queda todo. Que queda todo. Cuando lo pierdo todo, queda todo. Y la revelación es que nunca hubo pérdida. Fue una pérdida imaginada desde el punto de vista del individuo que aspiraba a ser más. Que aspiraba a ser la mejor versión de sí mismo. La versión final. Estoy llegando a la versión final de mí mismo. Estoy acercando. ¿Cuánto daño ha hecho esa frase? En ese contexto, la invitación puede ser, bueno, ¿qué es lo que no tiene versiones? Es aquello de ti que no tiene versiones. Muchas gracias. No. No. Gracias.